Nació el amor Entre los dos Porque Dios así los hizo Él nos unió Y de su amor nos dio Para que siempre nos amemos uno al otro Y ese amor de Dios Que no se acabe Para que siempre Él nos dé su bendición Porque sin Dios No somos nada Donde no hay amor de Dios Todo se acaba Música Gracias Señor Por ese amor Que pusiste en nuestros corazones Ayúdanos Para alabarte Y que nunca nos separemos Señor Porque sin ti Señor No somos nada En tus manos ponemos nuestro amor Porque sin Dios No somos nada Donde no hay amor de Dios Todo se acaba Música Y este amor de Dios Que no se acabe Para que siempre Él nos dé su bendición Porque sin Dios No somos nada Donde no hay amor de Dios Todo se acaba Todo se acaba